Buenas a todos, soy Negrandalfi, tú no, y hoy vamos a jugar a Rocket League, voy a jugar yo solo ¡Pero no! Bueno, vale, estoy con gilipollas, con un gorro y chicho ¡Buelas! ¡Buel! Y vamos a echar un partidillo a ver qué tal ¡Hostia, va a ser el de rosa! Ah, no, ros y verde Es que... Que ha quedado el color Bueno, me... Se verán luego en el partido las flores de gilipollas Me cambio el coche, le he puesto un tono madera, ¿eh? ¿A que está guapo? ¿Queda agua, eh? Sí, a mí me... Además, no se lo he visto a mucha gente, así que... ¡Hostia, policía! ¡Corre, vámonos! ¡Vámonos de la partida! Soy policía, algo santa claus Vale, voy a jugar con el mando Entonces se va a ver un avance o un retroceso en mi juego Igual soy peor Me quedo con el segundo Si, a lo que sea, un cambio Sí, va a ser un cambio, pero no sabemos si es mejor o peor Bueno, a ver... Vale, vamos allá Presionar semi y el otro no hay ¡Les apalizamos! Defiendo ¡Nos los comemos! Defiendo El gilipollas pas tú, ¿vale? Voy, 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 voy Sí, sí, vas, 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 vas Sí, pero espérate a que venga la señora A que venga... Se ha ido Se ha ido Oh, genial Oh, es... Centice Venga, eh A muerte, a muerte, a muerte ¡A Dios mío! ¡Gloris! Hostia, qué bueno Ostras, eh, ten cuidado, eh, que la tocan Venga, chicho, muy bien Vale, voy, 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 voy ¿Quién se ha quedado? Gilipollas Vale, vale ¿Quién se ha quedado, gilipollas? ¿Se ha quedado, gilipollas? ¿Se ha quedado, gilipollas? Uy, no, se me ha ido un poco, se me ha ido un poco ¡Oh, Dios mío! Que te foquen el tuyo, pero no el mío, ¿vale? Vale Vamos Es que ahora vuelo que te cagas, eh Sal, sal, sal Vas tú, vas tú, gilipollas Vamos, vamos, vamos ¡Hola, hola, qué buena! La toco yo, la toco yo ¡Oh, madre mía! Digo, como boten el último ya, vamos Le hace toda... A ver... Vamos, ahora Vamos, ahora Vamos, ahora Estoy, 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 estoy Joder, somos un equipazo, eh Tenemos un equipo de cagarse ¡Qué puta! El que otro es veterano, eh Uy, no, no, no Venga, por favor, dejadme una buena para volar ¡Esta buena puta, vale! ¡Eh, pero si está muerta ahí! Diablo, me he quedado Ahora, vale ¡Uy, qué poquito me ha faltado! Vale, vale, vale Buena, 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 gilipollas Dale, dale, dale Le he dado, le he dado un poquito ¡Le doy yo, eh! ¡Uy, qué guapa está con Florence! ¡Oh! ¡Gol! ¡No, no, no, no! Te la paraba clarísima ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? Madre mía, qué mal he volado Me toco lo puto A ver, vuelvo Va a puerta, eh ¡No! Vale, qué buena Yo estaba también por si acaso A ver, hostia, segunda línea ¡Uf! Vamos, vamos, atacamos con el tercer hombre ¡Voy, voy, voy! Joder, es que... Que bien se maneja con el mando, de verdad, eh Te dejo probarlo ¡Uy, no! No he dado Eh... ¿Hay alguien defendiendo, verdad? Sí, yo Esto... Esto... Te lo juro, eh ¡Oh! Es como... Te lo juro, esto es como hacer el amor sin condón Es que... No hay color ¡Choco, apuja, apuja! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Taco! ¡Taco! ¡Oh, oh! ¡Mira cómo le ha tocado! Es que... ¡Qué... ¡Chucho! ¡Chucho! ¿La saco? ¿La saco? Bien, 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 bien Vale, voy, 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 voy ¡Vamos! Ahí va, ahí va, eh Vale, vuelvo yo ¡Vamoooos! ¡Sí! ¿Lo sentimos, chicos? ¡Lo sentimos! ¡Ay! Lo he sentido dos veces, pero no pasa nada Pero porque ha marcado ¡Sí, señor! ¡Hostia, qué golazo! Es que el mando va solo Es que va... Solo Bien, le siento Voy Voy Vale, vamos los dos Vale, coño ¡Vale, vale! ¡No, no, no! ¡No le da, no le da! Tranquilo, que ya llego yo Cogemos el nitro y vamos para allá ¡Oh, qué tensión, eh! ¡Qué momento! ¡Qué bonito ha sido mi gol! Espera, que no tengo nada de nitro Vale, ya tengo Vamos, vamos Atacamos, atacamos ese balón Atacamos Gilipollas, es tuyo Vale, todo es mío Vale, 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 vale Vale, ya tengo nitro Voy yo Ya está, está, está Tranquilo, tranquilo, tranquilo Mira, 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 mira Esto, mira, esto ¡Mira esto! ¡Uy! ¡Qué poquito me ha faltado! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Espera, espera, que no me entra Sin que la toquen a nadie ¡Vale, puta, vale! Se me quedo muy arriba Porque me quedo muy allá de bañer ¡Oh, qué buena! ¡Voy yo, voy yo, voy yo! Bien, el chachicho Vale, vale, vale Vale, vale, vale Da igual ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Oh, no! He hecho doble, he hecho doble salto Soy estúpido ¡Ostras! ¡Voy yo de cara! Yo voy de marcha atrás ¡No! La marca en propio, en serio Sí, 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 sí ¡Le estamos dando ventaja! Si es que somos así Somos tan buenos que podemos permitirnoslo ¿Qué ha sido eso? ¿Ventaja? O sea Me está amargando mi maldita existencia ¡Voy! ¡Voy! ¡Joder! Entre dos... ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Buena! Se ha marcado en propia Porque sabe que son muy malos Y ha dicho ¡Pobrecitos, tío! Que marquen un bolete ¡Uy! Me quedo, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡No te preocupéis! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Lo siento, chavales! ¡Lo siento! ¡Yo también! Una pequeña ventaja ¡Joder! Si es que Dejamos que se confíen Para humillarnos luego ¿Estamos jugando en Rock and D? ¡Oye! Sí, dile, sí, dos Voy yo, ¿eh? ¿Bumper cars? ¿Qué significa eso? ¿Flipollas? Coches barrera Yo qué sé Supongo que será algo De reventar coches ¡Joder! Ah, vale Pero si no me he reventado ninguno No voy, no voy, no voy, eh No voy ¡Vale! ¡Vamoooos! ¡Qué forma de volar, eh! Si es que soy ¿Ahora qué se queda? Yo voy, eh ¡Oh, tocado un poquitín! Voy, 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 voy Voy ¡Nadie! Vale, 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 eh Tenemos 23 segundos para marcar otro gol ¡Ponte puta! ¡Venid! Acabo de... De poterar a uno Mira Se le chule, eh Vale, se me ha chule a mí ¡Oye! ¡No! Tranquilo, tranquilo Te ha sacado, te ha sacado ¡Oh! Cuidado, 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 cuidado ¡No mata uno, no mata uno! ¡Oh, qué buena! Bien volado, Chicho Hombre Espera, espera, que aún marco No, no, no ¡Vamos! ¿Es el mejor? ¿Es el mejor? Hombre Has tirado dos veces Y has salvado una Y yo cero, pero Está muy bien ¿Es el mejor? Está muy bien, chicos Se han ido Sí Vamos al menú Ha sido buena partida Ha estado muy bien Incluso ellos no han marcado Hemos marcado a nosotros los tres Ha marcado uno Chicho Otro yo Y otro gilipollas con un gorro en propia Hemos marcado los tres Ha sido un partido completo Sí, la verdad es que sí ¡Chocadme, chicos! ¡Ah, mierda! Eso ha dolido Se ha pegado en la cara Bueno Pues nada, chicos Espero que les haya gustado La verdad es que el con el mando Se maneja mucho mejor Y vamos mejorando poco a poco, ¿eh? Yo creo que podemos formar un buen equipo de torneo Sí Habría que intentarlo Sí No, de por qué no ¿Tú qué papillas, gilipollas? No sabéis qué decís Estaba pedido de otra cosa Así que sí De acuerdo Pues nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Si está guay dale a like Si está guay dale a like ¿Y por qué no te suscribes?